Miles de personas se dieron cita en la ciudad de Guaquechula, Puebla, para ir a conocer los altares de muertos. Todas las calles se llenan de colores y sus habitantes nos invitan a entrar y ser parte de sus tradiciones. Este recorrido lo hicimos entre olor de flor de muerto, copal, incienso y chocolate. En algunas de las casas se ofrece mole, tortillas, agua de tamarindo o de jamaica para los visitantes. Se va temprano al molino por la masa, se dan los últimos toques al mole, se prepara la flor de muerto que hará el camino para la casa. Todo tiene que estar listo para la visita de los difuntos. Y para los turistas. Los habitantes de la ciudad preparan cariñosamente sus altares para sus difuntos en su primer año de ausencia. Desde temprano llegan los visitantes a la ciudad de Guaquechula, pero no podrán entrar a ver las ofrendas hasta las 12 de la tarde, hora en que suenan las campanadas de la iglesia. Y es la señal para poder pasar a visitar a las ofrendas. Y no falta aquel habitante de Guaquechula, que nos quiso compartir la historia de un amor perdido mediante una canción. Escuchabas mi canción, piensas que yo te entregaba las penas de mi pasión. Ya tan no seas ingrata conmigo y dame tu corazón. Y sabes que yo te quiero y ando loco por tu amor. Yo me pasaba las noches siempre pensando en tu amor, pensando que me querías con todo tu corazón. Nunca creías que me engañabas con todo tu corazón. Ya me despido cantando, dejándote esta canción, porque sabes que te quiero cuando seas tuyo, mi amor. No, ¿por qué? Porque la quería yo. Y ellas piensan trascinar a una y así lo trascinando.